Yo no entiendo, no comprendo ¿Qué estás haciendo? Lamento soy gola No va a ser más fácil que esto Pero me entiendo cualquiera de llorar ¿Dónde estás? ¿Quién será? Envejado en tu lugar Voy a amar, voy a hablar ¿Quién será si tú no estás? Ya no puedo estar contento A tu encierro voy a acceder Si me excedo en sentimientos Sin pensamiento que voy a obtener ¿Dónde estás? ¿Quién será? Envejado en tu lugar Voy a amar, voy a hablar ¿Quién será si tú no estás? ¿Quién será si tú no estás? ¿Quién será si tú no estás? ¿Dónde estás? ¿Quién será? Envejado en tu lugar Voy a amar, voy a hablar ¿Quién será si tú no estás? ¿Quién será si tú no estás? Voy a amar, voy a hablar Envejado en tu lugar ¡Avejado en tu lugar! ¡Avejado en tu lugar! ¡Avejado en tu lugar! ¡Avejado en tu lugar!